¡BOMBO FLAG! ¿Qué más parceros y parceras? Java Athene de Athene TV Hoy en Estados Unidos salió los Jordan 12 Taxi, así le dicen yo no los compre, yo tengo la versión del 2004, la versión bajita le voy a mostrar las partes del tenis, lo tengo separado espero que no se escandalicen y así también pueden ver más a fondo como esta versión Jordan bueno, aquí yo los traigo bueno mi gente, esos son los Jordan 12 bajitos Taxi se le conocen como Taxi por la placa que es amarilla y negra pues como Taxi este cuero es super premium, este modelo salió en el 2004, super como, lastimosamente a mi ya se me empezó a separar pueden ver como suena como suena nos podemos estar aquí desarmando el zapato pero bueno ese es el mejorcito que esta este es el otro si esta en partes parte 1 la suela unas costillas se pueden ver los números de la fábrica se puede ver toda la pega seca toda la goma seca más la numeratura de la fábrica uno puede ver pues que están relativamente sin tanto uso pero con el tiempo se va secando esta es la placa de fibra de carbono tiene pues tiene pues super grueso super cómodo el de carbono es muy chévere con más números de fábrica quien sabe que será ya en la parte de dentro esta no tiene una cámara de aire sino es como una es como un cojín pero es súper cómodo esta obviamente lleno de aire pero se ve que es un cojín adentro más más cosas de la fábrica referencias y esas cosas y abajo también bueno miente mira esta escrita el napicero el ride que es el zapato derecho también miente las cuales pasan estos ya los voy a mandar a reparar la última vez que me los puse fue el año pasado me fui de compras navideñas y mucha caminada y se me desplegaron para los que no conocían los jordan por dentro se los presento como sale la pega no les recomiendo pues dañar los tenis estos ya estaban separándose los solté y se los traigo a ustedes para que vean como son unos jordan por dentro y bueno mi gente bueno mi gente esos eran los jordans separados vieron las partes espero que lo hayan encontrado un poco educacional o educativo bueno mi gente soy AvaThemes AvaThemesTV a ponerse entrar en el blog www.avaThemesTV.com estamos pendientes y seguimos montando cosas por ustedes para la comunidad AvaThemesTV AvaThemesTV